Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de qué es el calendario lunar y cuáles son sus fases más importantes. Durante muchos siglos, diversas culturas han guiado a sus pueblos a través de distintos métodos. Uno de ellos es el calendario. Y es que cada tribu o cultura tiene o tuvo en ese entonces uno propio. Es entonces cuando hablamos del calendario occidental, chino o lunar. Y es que déjame decirte que muchísimas personas nos han estado consultando acerca de qué es el calendario lunar. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, la importancia de la luna. Nuestro satélite siempre ha fascinado al ser humano. La luna ha estado llena de misterio y ha inspirado a la veneración religiosa. Los mitos y supersticiones, algunos de los cuales siguen vigentes. Y lo cierto es que todos los calendarios de la antigüedad eran lunares. Ya que ha sido fundamental para la medición del tiempo. Para marcar los meses y las estaciones. Y para predecir el futuro. Por esta razón, muchísimas personas nos han estado consultando acerca de este tipo de calendarios. Los calendarios lunares. Y es que la luna ha inspirado muchísimas cosas en nuestro mundo, desde los tiempos antiguos. Ya que a muchas personas les ha parecido muy curioso su paso por la Tierra y sus diferentes estaciones. Lo que dio así el origen a muchísimos calendarios. Y de hecho, en la actualidad, muchísimas creaciones se basan en la luna. Como por ejemplo, series, películas, músicas, etc. Pero, ¿qué es el calendario lunar y cómo funciona? Y es que se define como un método de cálculo de tiempo. Especialmente en años. En donde cada tipo de luna corresponde a un mes. Las fases de la luna, creciente, menguante, llena y nueva, son las que corresponden a cada mes. Durante muchos años, este método fue utilizado por algunas personas para regir ciertos eventos. Como el periodo menstrual de la mujer, o las mareas en el caso del mar, etc. Y es que después de recopilar muchos datos y patrones, fueron aplicables al calendario occidental. En total son cuatro ciclos. Luna llena, que es cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Cuarto, creciente, que en este momento la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo recto perfecto. Cuarto, menguante, que se forma de nuevo un ángulo recto pero del lado contrario. Y luna nueva, aquí la Luna está entre la Tierra y el Sol. Por eso no la vemos claramente sino oscura. Y es que el calendario lunar en la actualidad es bastante utilizado. Para este tipo de cosas. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer un poco acerca del calendario lunar? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.